Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Covenarix, el canal donde las monedas cuentan su historia. Primero que todo, pues disculparme con ustedes por no haber subido videos en las últimas semanas. No es porque no haya querido, sino por cuestiones de fuerza mayor. Recuerden que yo estoy estudiando biología y últimamente pues he estado a full con este tema y pues no me ha quedado tiempo de planificar los videos. Sin embargo, en este episodio, el día de hoy, vamos a cubrir un tema bastante importante. Yo sé que esto les interesa a ustedes porque es una de las preguntas más frecuentes y consultadas en mi canal. De hecho, pues creo que desde que llevo haciendo videos es lo que más me preguntan. Es dónde puedo vender mis ejemplares. Y pues el día de hoy voy a tratar de contestar esto. Recuerden que yo ya hice un video acerca de esto, cómo vender tus monedas. Y pueden ir aquí a la tarjeta que estoy dejando para que gane ese video, que también es muy bueno. Pero este está bastante interesante ya que tiene unas metodologías de venta y de cómo completar tus colecciones de una manera bastante interesante. Y me gustaría que vieran el video por la información que yo creo que es muy valiosa la que voy a dar el día de hoy. Lamentablemente, este recurso está restringido para personas de Estados Unidos. Pero más sin embargo, no lo descarto para personas que vivan en países alrededor como México o Canadá porque están muy cerca de Estados Unidos y podrían utilizar este servicio como alternativa para vender sus ejemplares o para completar sus colecciones. Así que vamos a ver cosas muy puntuales. Primero, cómo completar una colección utilizando los servicios que ofrece esta compañía. Y segundo, cómo vender nuestros ejemplares a esta compañía que también es muy seria. Y por lo que he visto y por lo que he leído, pues tiene muy buena reputación en el ámbito de la numismática. Sin mayor preámbulo, los invito a ver este video que está bien interesante. Recuerden que les está hablando Winston Mera y recuerden que Coenarix es el canal donde las monedas cuentan su historia. Recuerden suscribirse. También no se olviden de que próximamente voy a continuar con la serie de videos de monedas de México y pues voy a tratar de subir los videos semana a semana como venía haciendo. Vamos a ver el video que está muy interesante. Uno de los primeros servicios que ofrece esta compañía es formar parte de sus clubs. Los clubs están dirigidos a monedas en específico. Por ejemplo, si a ti te falta un ejemplar de, qué sé yo, de monedas de 25 centavos de los parques nacionales o monedas de 1963, por ejemplo, tú puedes venir aquí y agregarte a alguno de esos clubs y buscar ejemplares relacionados con las monedas que te falten para completar tu colección. Lo puedes hacer en tres sencillos pasos. Primero, pues tienes que crear una cuenta. ¿Ok? Una cuenta se crea muy sencillo. Con tu correo electrónico y con tus datos personales verificas y ya estás con la cuenta creada. Después lo que haces es elegir la colección que tú quieres completar. Por ejemplo, si te hacen falta monedas de, qué sé yo, de 25 centavos, tú ingresas y dentro de esa lista vas a seleccionar las que te hagan falta. Las que te hagan falta tú las ordenas y ellos te van a enviar gratuitamente las monedas que tú hayas seleccionado y tú las puedes evaluar y solamente te vas a quedar y vas a pagar por aquellas que tú te quedes ni quieras incluir en tu colección. Las otras las retornas y realices el pago por las que te quedes con ellas. Entonces, por ejemplo, vienes aquí a Washington Carter, le das clic aquí, abres y aquí, por ejemplo, las que están ahorita, puedes ahorrar un 50% de descuento si ordenas estos ejemplares y aquí ellos te van a decir tú. Lo que haces es pedirlas, ellos te las van a enviar. Tienes aproximadamente 15 días, 15 días para que tú las examines en tu casa y luego respondas con cuáles te vas a quedar. Y por tu primera compra te van a dar un 50% de descuento en la orden que tú realices. Y si no deseas ninguna, pues no estás obligado a comprar nada y lo puedes devolver perfectamente. Y si te quedas con alguna, pues solamente te quedas con la que tú quieres y el resto la retornas. También te envían algunos regalos en las primeras órdenes, por ejemplo, información referente a las monedas que tú estás adquiriendo, etc. Cosa que me parece muy interesante. Si miramos en la parte de abajo, podemos ver otro tipo de colecciones, otro tipo de monedas, otro tipo de clubs, que ustedes pueden formar parte y puedes adquirir los ejemplares que a ustedes les hagan falta. Lo que más me interesa, lo que más me llama la atención es que tú puedes adquirir primero el producto, evaluarlo y después decides si comprarlo o no. Bueno, pero ustedes llegaron aquí con la intención de comprar, perdón, de vender las monedas que ustedes tienen. Pues bien, veamos cuál es la opción que nos ofrece Little Tom Company para este tipo de caso. Vamos a ir en la descripción del video, dejo el link de donde podemos ir a la página para poder vender nuestras monedas. Vamos a ir directamente aquí donde dice el proceso que ellos tienen para comprar monedas. Primero que todo, ellos tienen un nicho segmentado. ¿Qué quiere decir nicho? Tienen un tipo de monedas que ellos compran. Por lo general, compran monedas de oro y plata. Es lo que siempre compran, pero también tienen un nicho, un mercado segmentado de ejemplares de colección. Por ejemplo, monedas de Estados Unidos desde 1793 hasta 1964, ellos compran ese tipo de ejemplares. También, pues, con monedas de plata y monedas de oro. Monedas certificadas. Compran monedas antiguas de Estados Unidos. Certifica, bueno, algunas monedas que sean, si están obsoletas, también las pueden enviar, pero ellos hacen una previa evaluación, ¿no? Obviamente, ya les explico todo eso a continuación. Bullion, también monedas extranjeras, también compran. Compran monedas canadienses, monedas de Sudáfrica, monedas mexicanas. Y aquí, pues, hay otras cosas. Por ejemplo, lo que son joyas, etc. Pero bien, ¿cómo ellos compran? ¿Cómo ellos compran aquí? Ellos te dicen que lo que hacen es lo siguiente. Lo que hacen es, primero que todo, pues, ellos reciben, ellos reciben tu orden. Tú puedes llamar perfectamente, puedes llamarlos a ellos y puedes tener una cita o una consulta privada con ellos vía telefónica y hablarles de qué monedas tú quieres venderles. Si ellos te dicen, sí, puedes enviarlas, pues, tú envías las monedas, ellos las evalúan y basadas en las características de su evaluación, te vas en una oferta y tú decides si vendérselas o no. Si no aceptas la oferta, pues, ellos te retornan tus ejemplares. Si aceptas la oferta, pues, te pagan. De que ellos no encuentren valiosa tu colección, pues, te la devuelven perfectamente. Lo que haces es llamarlos o puedes dirigenciar este formato, ¿ok? Conta Clearcoin. Aquí, pues, tú colocas tu nombre, tu código postal, colocas una descripción de los ejemplares que vas a enviarles o lo que tú deseas venderles. Y aquí donde dice ¿Cómo hiciste para escuchar acerca de nosotros? Es importante que coloquen aquí, por favor, Coin Addicts, ya que yo soy el que los estoy enviando junto con esta información a estas personas, ¿ok? Envían esta información y ellos los van a contactar o se van a poner de acuerdo con ustedes para que puedan vender sus ejemplares. Aquí podemos ver unas preguntas frecuentes que dicen que si compran monedas tipo prueba y ustedes dicen que sí, dependiendo de las condiciones, etc. Monedas actuales, modernas, de los Estados Unidos. Dice que aparte de las monedas tipo prueba y monedas Mint Sets de oro y de plata solamente compran monedas antes de 1964, no después. Aquí también compran algunos ejemplares. Aquí pueden ir viendo a través de cada una de estas preguntas e ir despejando sus dudas, ¿ok? Y pues lo que también quería mencionarles es que esta compañía pues lleva muchos años en el mercado y quería mostrarles algo importante. Si vamos aquí a Coin2Z de que son gente seria, ¿no? Por ejemplo, aquí hay unas hay unos premios que han ganado por ser comerciantes éticos. Han ganado algunos premios por ser comerciantes del año desde el presidente de esta compañía, David Salman y por comprar y vender monedas llevan casi más desde 1945. Entonces, todos estos beneficios que te ofrecen aparte de enviarte monedas de manera gratuita a tu casa y tú las evalúas y las compras y las vendes, perdón, las compras o las regresas eso me parece bastante interesante y si tú quieres intentar enviarles tu colección pues puedes intentarlo también y mirar a ver cómo te va. Pues bien, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Espero que esta información haya sido de valor para ustedes. En la descripción del video estoy dejando el link de estas páginas donde ustedes pueden ingresar a los clubes o donde ustedes pueden vender sus monedas. Recuerden colocar cuando vayan a llenar el formato que quien lo refirió coloquen Coinarix. ¿Ok? Y pues sin mayor preámbulo me despido. Esta es una de las preguntas más frecuentes que recibo en mi canal. Como dije al inicio ¿Dónde vender mis monedas? Pues bien, les traigo este les traigo este recurso donde ustedes pueden tratar de probar suerte a ver cómo les va. Pues bien, eso es todo por este episodio. Vamos a estar realizando próximos episodios otra vez de monedas mexicanas y pues quise hacer este paréntesis para darles esta información. Recuerden que les hablo Winston Mera y CoinAdix es el canal donde las monedas cuentan su historia. Chao, chao. Bueno amigos, eso fue todo por el día de hoy. Espero que esta información haya sido de valor para ustedes. Recuerden suscribirte y darte me gusta a este video ya que de esa manera vamos a hacer crecer esta comunidad lo cual también es mi objetivo. Recuerda que te habló Winston Mera y CoinAdix es el canal donde las monedas cuentan su historia. Nos vemos en un próximo episodio de esto que se llama CoinAdix. Chao, chao.